La serie roja, toda la serie roja la generalmente tiene un resultado. Hay una vez más, la serie roja. Tiene trocitos, hemoglobina. ¿Mirá? ¿Cómo explica, cómo podría explicar estas alteraciones? ¿Y esto que no se le hace? ¿Tendrá algo que ver? Con la eléctrica, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene que aumentar esa cosa si tiene un aumento en la afinidad de su hemoglobina? Por eso mismo. Porque la primera más afinidad de su hemoglobina por el síndrome, genera el álbum 100 grima de boxeo. Y bueno, ¿y eso es el que es el módulo de la raíz? Bueno... ¿Es un método compensatorio? Sí, es un método compensatorio porque su hemoglobina libera menos oxígeno al tejido. O sea, que su hemoglobina pueda liberar menos oxígeno al tejido está muy coherente con que tenga más eritrusitos y más hemoglobina para compensar por eso. Claro, es como lo que pasa en las alturas. Tipo, las personas que viven a las alturas necesitan mayor cantidad de eritrocitos, mayor hemoglobina. Ah, claro. Sí, se activan los mismos componentes, los mecanismos compensatorios, ¿no? Probablemente varias, o sea, varias de las patologías que hay en este tipo de cosas en común, o sea, problemas de transporte de oxígeno, van a aumentar ese efecto. Van a aumentar la línea roja, ¿eh? Sí, la serie roja. ¿Cuál es el efecto de esta puntuación sobre la unión del oxígeno en la hemoglobina? ¿Aumentó la fileda? Hay un tipo de hemoglobina que presenta un comportamiento simple a esta puntuación. ¿Cuál? Sí, sí, a ver. Sí, está bien. Ah, ya el compañero me había mostrado una que está en el Harper, la hemoglobina M, que parece que es esta. Que es una mutación, la hemoglobina M. ¿Cómo sería la velocidad de síntesis de cadenas alfa y beta y de grupos emos en relación al control? ¿En dónde se produce este fenómeno? En la memoria es el fenómeno, ¿no? Pa, tengo un agujero de conocimiento así, en la delí. ¿En la medula ósea? ¿En la medula ósea? ¿En el ídolo sí? Sí, no, no. ¿En el ídolo sí? ¿En el ídolo sí? ¿En el ídolo sí? No, no, en el feto. No, en el feto sí. Es en el feto sí. ¿En la medula ósea? ¿En la medula ósea? ¿En la medula ósea? ¿Pero la velocidad de síntesis? No, 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 no. Eh... Sí, en el ídolo. ¿Quieren pasar al 7 o...? Pasemos al 6? ¿Pueda la pregunta? Sí. En un clásico experimento, Bob y colaboradores tomaron muertas de sangre y estudiaron la forma de saturación de la hemoglobina por oxígeno a distintas concentraciones CO2. Señale las opciones correctas, las opciones correctas y sus criterias incorrectas. ¿La mayor parte del efecto del CO2 sobre la hemoglobina depende de la unión del CO2 a la hemoglobina? No, ¿por qué? ¿Qué? ¿Se une la hemoglobina? ¿Qué? ¿Se une la hemoglobina? Sí. El CO2 no se une a la hemoglobina. Se une a la hemoglobina y eso es algo que había discutido. ¿Una parte del CO2 se une a los aminos N-terminales? ¿Una parte del CO2 se une a los extremos N-terminales de las cadenas alfa y beta de la hemoglobina, formando carbamino y hemoglobina? ¿Y lo que dijimos recién? Ah, pero es de la alfa y la beta, las mejor igual. ¿Cuál? Ahí me viene una duda. A ver, ¿sabes? Sí. ¿En las dos? No. ¿O es una sola? ¿Alguien sabe? No. ¿En la base? No. ¿En la base? No. ¿En la base? ¿En la base o en la base? ¿En la base? ¿En la base? ¿En la base? Estamos ahora haciendo el 6. ¿Viste que el éxodo de carbono se une en el N-terminal, lo que estábamos diciendo hoy? Sí. Y la duda nuestra es si se une tanto a la cadena alfa como a la cadena beta. No, es que aumenta la alfa y la beta como que queda igual. Sí, ahora vamos a apuntarle a Google. ¿Cómo? 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 Sí, sí. No, 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 no. Sácalo una foto al ejercicio y pegala en Yahoo, ahí. ¿En Yahoo respuestas? No, ahí es algo mismo. ¿Por qué era en la generación caposa y uno la responde? Pauco. ¿De play? ¿Por qué era en la generación caposa y uno la responde? ¿De play? Sí. ¿De play? A continuación se presentan dos curvas de disociación de oxígeno del hemoglobio. La curva A corresponde a un paciente sano y la B aún intoxicado con monóxido de carbono. El cual presenta un 50% de bloqueo de la hemoglobio. O sea, paciente sano, paciente con intoxicación de monóxido de carbono. Tiene un bloqueo de aproximadamente 50%. Sobre esta intoxicación es que la salud es correcta, porque la salud es correcta. La curva A revela que, en este caso, la unidad de oxígeno es cooperativa. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero, tiene su formita sinoidea. La afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono es muchas veces mayor que por el lo chico. Es verdadero. Es verdadero. Pero pregunta, porque para ser seguro que sale esto. ¿Cuántas veces mayor más o menos? Sí. Pues me sale con... ¿200? 200. ¿No? ¿Había visto más, pero...? Era 20.000, pero... La rutina. Yo había visto 20.000, pero esos son los típicos números que... 20.000 al principio, después de... No, eso es la intoxicación con CO... Claro. Eso... El residuo de... No era que como que el residuo de... No era 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 que el residuo de... ¿Cómo el residuo de Francisco? Claro, porque... Lo único que pasa es que hay una opción derecienas que está... составa... Vintel triujano de la familia... Porque el plano del... Que eso hace... Eso hace... Ya baja 200.000. De 25.000 a 200, por ahí... ¿No? Ajá. 20.000 la... 20.000? Es argentina. Claro, por eso no entiende que 20.000... Ese es número, está bien. Que baja, 20.000 a 200. Sí, lo primero es que decís... Caj owella con Nerull fuego o... o afinidad con la hemoglobina. Claro, va a depender de cómo lo digan. O sea que con el lomo 20.000 y con la hemoglobina, todo antelio con la histidina y todo, son 200. Si bien ambas curvas alcanzan diferentes fracciones y saturación máxima, ponen el ritmo K05. Falso. Falso. ¿Y cómo se ve esa curva acá? ¿Ves la mitad ahí? Sí, vamos a ver yo, y vemos más o menos por acá, la mitad. El K05, la mitad por acá, la mitad por acá. El K05. Y bueno, son diferentes. Si hay alguna duda, el K05. Y el K05 está acá, y la otra el K05 está acá. Son diferentes, obviamente. La concentración de presión de saturación media de oxígeno. A una V2 de 100 milímetros de mercurio La mayoría de las moléculas de hemoglobina En la curva V2 tendrían dos grupos Yemos con CO2 y dos grupos Yemos con O2 No, yo creo que no Porque donde, por ejemplo Donde tenga cuatro oxígenos Y donde pierda una va a tender a perder el resto Como que es raro ver la mitad y mitad Ahí tenemos algo interesante ahora A ver, yo me quedaría Y porque el número ¿Cómo es eso? El número H Tiene que dar la pregunta A 100 milímetros de mercurio La mayoría de las moléculas de hemoglobina En la curva V2 tendrían dos grupos Yemos con CO2 Y dos grupos yemos con O2 Que nos abre el 2 también hay que considerar El número H Ya el problema nos dice que hay un 50% de glucurio ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver Porque está saturada al 50% Está saturada al 50% entonces Y el resto se tiene más capacidad Porque CO tiene CO Sí, para Que está saturada al 50% ¿A qué te refieres? Que dos de los cuatro pozos Tienen el hemoglobina Y esta porque están unidos o tienen Dos de los cuatro pozos Claro Dos de los cuatro pozos De las cuatro puntas De la hemoglobina Ahora entiendo Si 50% pone 0,5 de la gráfica Ahí que está bien Yo no lo había visto Creo ¿Qué te refieres? Tal porque acá el 0,5 sería Si está 50% saturado Que está saturado Así es Así es El mínimo de la valentura Claro El B a 6 milímetros A 6 milímetros Igual tiene hemoglobina ¿Sí? Tienes un cuatro pozo de hemoglobina Si tiene cuatro pozos Es hemoglobina Lo que medimos acá Es cuánto La saturación de De oxígeno Es la misma cantidad de hemoglobina En los dos casos Y esto debería ser Bueno, cuánto oxígeno De los sitios que tiene Esta hemoglobina Qué fracción tiene oxígeno Acá Esta tiene el 100% ¿Por qué? Esta tiene todo libre Acá con esta 50% ocupada Si no puede ocupar Es un matacorrieta No, no, no No sabes si En realidad Acá va a tener un tratado Se fatiga más rápido Si es un paciente intoxicado Si es un paciente intoxicado Con oseo Y tú sabes que 200 veces más afín ¿Qué otra cosa va a tener? Claro, eso va en la cantidad Que dentro Lo digo ella Pero es que la mala Con la acción La gran Porque las dos Eran competitivas Entonces va En la cantidad Que hace de cada uno Si vos tenés Más oxígeno O si tenés más Bueno, eso lo pasa Pero para mí Lo que está diciendo Es que el 50% De la mayoría Está saturada Con el sexo del cargón El otro 50% Está saturada Con un sitio Para mí Es que el 50% Se saturada con un sitio El otro 50% No va a ser la gracia Porque tiene el sexo del cargón Para mí ¿Para mí? Sí Sí Lo que quería hacer pensar Nada más Pero sí Para mí Es que no son No son No son No son Ay, dame Entonces Por ahí está La mitad de los sitios Están ocupados Con monóxido de carbono Que tiene mayor afinidad Ahora Acá Ya Todos los sitios Que le quedan Están llenos de sitio La mayoría De los huevos vino Va a tener Dos sitios Con monóxido de carbono Que tiene Que no se eleva Y los otros dos sitios Van a leer el sitio Porque ya está saturada Por eso ¿Es verdadera? ¿Es verdadera? Agar un mesito No, yo sé Si es verdadera La de la tabuña La de la tabuña La de la tabuña La de la tabuña Pero esta es la D Es la D La unión D-CO A la hemoglobina Promueve la conformación R de la proteína Estaba la conformación D y la R ¿Se acuerdan? ¿Cuál es cuál? T-Tensa Que es la que no tiene Afinado el oxígeno R-R-Lajada Que tiene mayor afinidad Con el oxígeno Esto dice La unión De corocio De carbono A la hemoglobina Promueve la conformación R de la proteína ¿La formación R cuál era? La archiva La de la tabuña La que tiene mayor afinidad R más afinidad Falsa ¿Por qué falsa? Porque Tiene que decir T La hemoglobina Mujerá la conformación T Sería que se promueve La conformación T ¿Por qué? Sí, porque La tensa La tensa Porque la de la tensa La hemoglobina se encuentra en N En posición T Tras esta ¿Sí? Sí Sí ¿Sí? 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 Hay una forma que podemos no especular y lo podemos ver y no es intoxicar a hímonos y el labor Y porque o sea si la el P50 está aumentado en el caso de la del normal va a tener menor afinidad entonces ahí va a estar en el complejo T y la otra va a estar en el en el no hombre esto tiene que ver con tiene que ver con llega hasta acá porque los sitios están ocupados tiene que ver con la afinidad llega hasta acá porque la mitad de los sitios no pueden tener oxígeno porque tienen está más circulado o sea no tiene que ver con la afinidad porque llega hasta acá la unión que conoce en favor de la condomina promueve la conformación R de la proteína la conformación R es más o menos aquí aquí al oxígeno y esto acá parece más o menos la afinidad porque no es la afinidad eso no es lo que mide la afinidad eso no es lo que mide la afinidad es Micael de Ana esa es una de las cosas que nos ayuda a responder si ve la gráfica ahí qué forma tiene para mí la ves tipo Micaeliana hiperbólica importante hiperbólica y por tanto es más es como la fetal que tiene más afinidad tiene cooperativa no es lo mismo porque la fetal no es hiperbólica que no es cooperativa que no es cooperativa y para que haya cooperatividad tiene que ver con ese cambio de R a T ¿no? sí o sea que esto parece que no cambia de conformación cambia de una otra ahora es más o menos así la afinidad no se mide con la satelación ¿cómo se mide la afinidad? por el peso por el P50 esto llega hasta acá porque de nuevo viene la mitad de ciclos la afinidad es qué tantas ganas tiene de agarrar oxígeno por eso y habría que hacer una curva de disociación para volver con esa punta pasó por alto a veces miramos acá y vemos que acá la curva B que actúa mucho más oxígeno mirá o viendo el P50 también ves el P50 este y este y ves que son diferentes la última vez pareciera ser más o menos gracias y entonces ¿qué nos indica esto? ¿verdadera o falsa? ¿verdadera o falsa? ¿verdadera o falsa? hasta que se ponga mejor ¿por qué verdadera? es porque entonces está interactuado de hierro el interactuado de hierro que genera todo el campo conformacional en la hemoglobina ¿y eso no tiene la base en el campo de la fibra? sí pues esa es como la la verdad de lo que pasa acá en la gráfica podemos ver que es verdad porque se pierde la cooperatividad y vemos que aumenta la afinidad o sea esto está estabilizado en la forma más afín y es razonable porque cuando se une el oxígeno a la hemoglobina esta cambia a la conformación r si va con monóxido de carbono y se une en el mismo lugar tiene también sentido de que también se estabilice la forma r y ese se hace contíncipe lo que hemos generado hasta donde tengo entendido que puede estar equivocado la intoxicación por monóxido de carbono lo único importante no es la ocupación de los sitios también es importante que se pierde la la cooperatividad en los sitios de carbono y cuando se pasa con los tejidos está un poco suelta mucho el oxígeno creo que es bastante interesante pero no te di entonces es verdadera y es verdadera o falsa es como que se une un oxígeno o sea aumenta la es como que se une un oxígeno es verdadera es como que se une un oxígeno cuando se une oxígeno le cambia la transformación eso pues pensarlo por si si se une se une el mismo oxígeno va a generar más o menos los mismos cambios y va a equilibrar la forma era que es lo que hace la humildad de oxígeno además vemos que la curva B muestra una mayor afinidad que la curva A lo vemos en el P50 que este está acá y el que está acá tiene menor P50 o sea que es más afín y también más o menos se puede ver porque a esta concentración de oxígeno le era bastante más fácil o sea si tiene mayor afinidad no tiene cooperatividad y tiene sentido que la humildad del CO que en el mismo campo conformacional que el trabajo antiguo ¿así es verdadera? si la duda la verdad a ver ¿por qué? ponía la madera del P50 pasa que el oxígeno cuando se une la molumina es el mismo igual que el monóxido carbón entonces si vos metes un monóxido carbón es como que se une un oxígeno y cuando se une un oxígeno aumenta la afinidad y cambia la conformación ¿este que la unión de oxígeno lo que hace? la unión de oxígeno promueve la conformación R que es la que tiene más afinar por el oxígeno si y si vos pero acá tengo un monóxido carbón que tiene una mucha mayor afinidad entonces como que se pega y genera ese cambio conformacional claro o sea básicamente es es como que no es la única forma que cambia de forma solo con el oxígeno también con el monóxido porque acá dice si es que sea R que tiene la pena 2 de las 4 unidades de la colombina tengan oxígeno unido muy bueno aquí está 50% eso no lo sabría de olvidir pero tenemos 50% o sea tenemos la colombina con nuestro grupo C o sea lo que pasa es que cuando se une dos oxígenos como me decís este dos oxígenos cambia a la forma R en este problema en vez de tener unido dos oxígenos tiene unido 2 0 y lo que estamos diciendo es que básicamente pasa lo mismo que se estuvieron unidos oxígenos que se estabiliza la forma a ver lo que estamos diciendo es que no es necesario que sea un oxígeno lo que sea que la unión de 0 genera el mismo efecto y el problema lo que usted dice el problema lo que usted dice es que el tipo con intoxicación de monóxido de carbono tiene el 50% de su es que es ocupado con CO y lo que él cosea a la conclusión que llegamos es que tener CO o tener oxígeno es lo mismo así que que se estabiliza y además de hipotemizar y priorizarlo lo vemos en la gráfica por esa característica que existe es intermónica y por esa parte es que se está en la gráfica no me pide la pizera voy a dejar de pelear como para eso me dice chico o sea ¿no? ¿alguien tiene alguna pregunta? eso es la parte mire que es la que sigue y yo sé dolores son los síntomas que bueno los síntomas mayor fatiga dolores de cabeza cefalea buscar Wikipedia te lo hace a ver así mucho mejor que yo palidez no pero eso es todo todo igualito porque al faltar oxígeno en el organismo como que la pieza más válida los rayos azules hay un hipox es lo mismo que un hipox